¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Espero que hoy se encuentren muy bien y con muchas ganas de comenzar una nueva experiencia de aprendizaje. ¡Bienvenidos! Hoy vamos a trabajar en nuestro texto semilla, Iniciación a la Escritura, en la página número 16 y 17. Lo primero que vas a hacer será colocar tu nombre en esta parte del libro, y luego escribir la fecha de hoy, con letra mayúscula e imprenta, y rellenando los casilleros según corresponda. Ahora deberás dibujar en cada página la figura sin contorno igual al modelo, utilizando lápices de cera. Cuando hayas terminado, no olvides enviar una fotografía con tu experiencia terminada al correo institucional. Espero que les haya gustado esta entretenida experiencia. ¡Nos vemos en una próxima!